No caigo en esas cosas, ¿eh? Menos mal que me has pillado con el móvil en la mano, porque si no hubiera levantado las manos, cabrón. ¡Qué pirro, eh! ¡Hola! ¡Gente! ¡Nuevo evento! Gente, ¿os habéis dado cuenta? ¿Nadie se ha fijado que hay un nuevo evento? ¿Nadie se ha fijado que hay un nuevo evento? ¡Juega con amigos! ¡Se puede jugar las cerdas con amigos! ¡Ay, qué poder! ¡Ay, qué poder! Gente, vamos a jugar el evento, loco. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Que se puede el evento con amigos! ¡Venga, entrar! 93-14-03 Menos mal que he reiniciado. ¡Es con amigos! ¡Buah! Gente, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Por favor, que nadie pegue. Que nadie pegue. No peguéis. Vamos a intentar hacer World Record. Vamos a intentar. Cuando lleguemos a la final, todo el mundo World Record, por el amor de Dios. ¿Vale? Que no pegue nadie. Espero que respetéis en la sala. ¡Uy! Evento de láser das. Me gusta. Y se puede con amigos. ¡Qué potente! ¿Os acordáis que este evento salió y no se podía con amigos? Ahora sí que se puede. No peguéis en la sala. No peguéis. A ver si hacemos World Record en la final. Tú. Aquí en las primeras rondas da igual. Pero bueno, no peguéis igual. ¿Vale? No seáis mamones. No peguéis. No peguéis. No peguéis. Vamos a intentar aguantar lo máximo posible. Y ya está. Y luego en la final, obviamente en la final no peguéis ni de coña. Aunque ahora tampoco. Veo que la gente está respetando, ¿eh? Se os quiere un montón, loco. Veo que respetan los ratones. Uy, cuidado aquí, ¿eh? Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, nada, me encanta que hayan puesto el evento para jugar con amigos. ¡No! Uy, me salvaste. ¡Alan! No me lo puedo creer. ¡Alan, cómo me salvaste! ¡Alan! ¡Alan, bro! ¿Cómo me salvaste, cabrón? Vale, vamos a intentar hacer World Record en la final, ¿eh? Cuidado. Hubiera molado más. Solo una ronda, pero bueno. Venga, va, ¿eh? Todo el mundo concentrado. Grox, ¿sabes quién va a jugar el torneo de US, no? Nada, es broma, yo sí. Lo jugaremos, lo jugaremos. Ahora la segunda ronda. No peguéis, gente, no peguéis. ¡No, no, no! ¡No peguéis! ¡Tú, retraso mental! ¿Pero qué hace el PAS QS, bro? El pauses. Pauses, que no pegues. Que queremos hacer World Record. ¡Alan! Que sí, que me salvaste antes, cabrón. Pero para. No vaya a ser que antes me hayas salvado y ahora me mates. ¡Pinche caca! ¡Pinche ratón! ¡No, no! ¡Uf! ¡Uf! ¡No, ahora qué! ¡No! No sé ni cómo me he salvado, no sé ni cómo me he salvado, brother. ¿Brother? ¡Brother! Esto es una locura, ¿eh? Esto es una locura. Esto mola mucho, tío. Esto mola mucho, tío. Uf, gente, ahora sí, no pegué nadie. Vamos a hacer World Record. Debería de haber puesto hasta un contador en pantalla, bro. Debería de haber puesto contador en pantalla. A la próxima lo ponemos, ¿eh? Y si aquí hacemos World Record, bueno, lo ponemos en el vídeo. Ya está, brother. No peguéis, ¿eh? Por nada del mundo. Ni patadas, ni puño. Nada, nada. Cero, cero. Vamos a ver los que quedamos. Si somos potentes. Y aguantamos como Dios manda. ¿Sabéis por qué han puesto este evento? ¿Por qué han puesto el torneo ese? ¿Habéis visto el torneo en dos horas? ¿Qué va a ser en LaserDash? Pues se ve que han sacado el torneo y evento a la vez. Qué bueno. Qué bueno. Cuidado, cuidado, cuidado con los bodys. Cuidado con los bodys. Vale. Con tranquilos, paciencia y saliva, todo resbala... Digo, todo... Joder, perdón. Todo va más fluido. Que no, Grox. Que se me ha ido, bro. Perdóname. ¡No! Justo te tiraste contra el láser. Yo te vi romper, bro. Te vi romper y sabía lo que te iba a pasar, brother. ¡Hostia! ¡Hostia! Gente, no murarse. No murarse. ¿Murarse? ¿Murarse? Sí. Vale, he tirado eso para llegar, ¿eh? No preocuparse. Estamos aguantando un chingo, ¿eh? Hay muchos láseres ya, loco. Vale. 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 Cuidado. ¡No! Hay muchos en salvada, brother. ¡No! ¡Ven por aquí! ¡Ven por aquí! ¡Ven por aquí! ¡Ven! ¡No! ¡Y se me ha muerto, tío, bro! Pero aguantar un poco más, puercos. Aguantar un poco más. Pero si hemos aguantado como dos minutos. No sé el tiempo exacto. Va. No pasa nada. Vamos a por otra, gente. No murarse, por favor. Tenéis que intentar siempre ir por arriba, gente. Cuidado que de momento no se ha muerto nadie, ¿eh? Esto es buena señal, ¿eh? Siempre que veáis un muro y tenga para romper... No creo que no. No lo sé. Bueno, no lo sé. Vosotros no peguéis entre vosotros, ¿vale? Estos que tienen nombres transparentes blancos... Si no os fiáis mucho de ellos, pegarles, ¿eh? Si no os fiáis mucho. Lo que no quiero es que mis amigos, los nombres verdes se mueran, loco. Porque es que los otros no sé quiénes son. No me fío. Mira, mira, está pegando. Está pegando. Matarlo. 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 Matarlos. A esos matarlos. Matarlos. Y luego de matarlos hacemos un world record. Matarlos. Matarlos. Vale, se ha muerto uno, ¿no? Vale, y falta otro. Y falta otro. ¡Uy! ¿Pero qué haces? Que casi me mata a mí. ¡Flipper! Te iba a meter un guantazo que no va a querer otro, hermano. ¡No! ¡Uy, qué buena! ¡Tira para allá! ¡Eh! ¡Hostia! No voy a ser que lo mate y me quede solo. Pero, broder, aguantar un poco. ¡Flipper, por favor, aguanta! ¡Aguanta! ¡Amor mío! ¡Aguanta! Por lo menos tenemos que hacer un world record. ¡Flipper! Nada más sale el evento, el Samo haciendo world record. Diablo, loco. ¡Aparta! Casi le doy una patada a mi compa. Vale, buena, buena, buena. Del chill. Del chill. Cuidado, ¿eh? Vale. ¡Qué buena! ¡Buen truco! Karalmeisha. No te me mueras, ¿eh? ¡No! ¿Qué haces? ¡Bam! ¡Ah! Pero que no sabéis subir las carreras, vamos, ¿eh? ¡Esto es increíble! ¡Buen truco!